Bien, continuamos con la información para contarles que tras las continuas peleas por hectáreas de terreno en Palaco, los pobladores llegaron hasta Huancayo para pedir al Poder Judicial una sentencia lo más pronto posible y así concluir con estas peleas. Los hechos de violencia que ensangrentaron la comunidad de Palaco en Chongo Salto, obligaron a sus pobladores a llegar hasta Huancayo para dialogar con las autoridades del Poder Judicial, a fin de darle celeridad a este problema que ya tiene, según dijeron, casi 20 años en manos de la justicia. Hace dos años no sale la sentencia y exigiremos, lucharemos, más bien pedimos ese apoyo a los señores de la autoridad que ya la segunda vez que nos han atacado de esta manera, mañana estaremos dando las versiones. Los comuneros y residentes de Palaco le pidieron al juez del primer juzgado civil emitir una sentencia cuanto antes, pues la lucha por las hectáreas de terreno de la comunidad los ha enfrentado con ex trabajadores de la SAIS Cahuide, a tal grado que este último miércoles y por segunda vez se contaron heridos de gravedad, luego de un enfrentamiento ni incluso se habrían usado armas de largo alcance. Que nos apoyen porque somos poco comuneros del pueblo, por eso no podemos resistirnos cuando la gente de Bodio lleva a gente malos, ellos llevan gente matones de acá con carro, ya es dos, tres veces que hace eso. Suplicamos que se extiende, que llegue una verdad, también que nos apoyen sobre la investigación para llegar a una conclusión verdad, a quien corresponde ese terreno. De esta forma los comuneros anunciaron un plantón al exterior del juzgado a las 8 de la mañana, cuando se espera se dicte sentencia al fin sobre este conflicto. ¡A las 8 de la mañana el señor! ¡El señor ha venido a las 8 de la mañana pues!